El gancho de este año es la Tomatina porque estamos hablando de un turismo de experiencia y qué mejor experiencia en la vida que participar en la Tomatina. Por suerte es una experiencia que la gente que la prueba repite, entonces la estamos enfocando como una marca, la marca de Buñol, que es la Tomatina, pero que a veces esa experiencia se transmita a otras muchas experiencias que puede ofrecer Buñol. En cuanto a la Tomatina hay muy pocas cosas que decir. El departamento trabaja cada año en mejorarla, sobre todo en el tema de seguridad, sobre todo en el tema de que la gente se sienta más cómoda, de que tengamos más rendimiento de lo que es esta fiesta en el pueblo y este año estamos trabajando en esa línea. Y junto con la Tomatina, la otra experiencia, que también es para empezar a quedar adeptos, a la Tomatina, es la Tomatina infantil, que en los últimos años que ha estado en marcha, pues la verdad es que estamos muy contentos de cómo está resultando. La marca de turismo de experiencia nos viene como anillo al dedo, porque realmente visitar Buñol es llenarse de un montón de experiencias y un montón de posibilidades muy diversas. Muy diversas, desde la naturaleza al patrimonio natural que tenemos, las rutas a pie que se pueden hacer en casco urbano y que en un solo paso te conectan con la naturaleza. Las rutas por el castillo, un castillo súper bien conservado, muy poco conocido y que no defrauda a ningún visitante. Y luego las curiosidades patrimoniales, como es el caso del cementerio civil en Buñol, que es un caso prácticamente único, por lo menos en la comunidad valenciana muy excepcional, y con un patrimonio unido a la historia masónica muy importante, que a la gente la verdad es que le impresiona mucho porque es una curiosidad y también una experiencia. Contamos con todo tipo de paisajes, rutas para hacer a pie, rutas para hacer en bicicleta, para hacerlas con más fuerza, para gente deportista, para familias, la ruta al lado del río, rutas sobre la agua, sobre montañas, escaladas, senderismos, es que la verdad es que no nos falta nada y estamos a 30 kilómetros de la playa. El mano a mano ya tenemos fecha este año, será el 20 de agosto. El mano a mano es quizás el acto musical más importante de Buñol en el año, de los más importantes de la comunidad valenciana, incluso a nivel nacional, súper reconocidísimo. En nuestras dos bandas, el Centro Instituto Musical de la Armónica y la Soledad Musical de la Artística, en el marco incomparable del Auditorio San Luis de Buñol, hacen un concierto magistral. Y la novedad desde hace un par de años a esta parte es que hay un presidente de honor invitado, que son directores de renombre internacional. El año pasado fue Pierre Kuiper, holandés. Este año hay una terna, no está decidido porque eso lo deciden las sociedades musicales, hay una terna entre dos de los mejores americanos y otro holandés. Buñol, en los años impares, toca Bienal de Arte. El 2015 tocó una Bienal de Arte que fue un éxito fabuloso, con muchísimas novedades, fue una Bienal de verdad contemporánea, le llamaría yo. Y ahora, en el 2016, toca Bienal de Música. El Bienal de Música va a ser cuatro semanas desde el 1 al 23 de julio. Estamos empezando a reunirnos, empezamos a reunirnos nada más a acabar las navidades, el año nuevo empezamos a reunirnos ya para preparar la Bienal. Y puedo adelantar que, como siempre, estarán las dos sociedades musicales. Este año le toca abrir a la armónica y cerrar a la artística. Es el Buñol, un año empieza una y cierra la otra, y al contrario, al año siguiente. Además, van a haber cursos de instrumentación con los mejores profesores a nivel musical que hay en Europa. Y además, algunos de ellos darán alguna masterclass. Aparte de estas novedades, por ejemplo, va a haber como una especie de Bienal Infantil, donde va a haber un concurso de instrumentos reciclados. En colaboración con los tres colegios de Buñol, los niños van a hacer durante el curso. Y luego, durante la Bienal, pues los respondremos. Hay otra novedad también, que le llamamos la cara B de la Bienal. Y sería otro tipo de música, como música independiente, cantautores, sacarlo a las plazas de Buñol. Pero, ya digo, todo esto son proyectos e ideas. Y luego va a estar la joven orquesta de la Comunidad Valenciana. También estamos en tratos para que acuda. Y como novedad fuerte, dos espectáculos que son a nivel nacional de lo mejorcito. Que uno es Funan Violistas, con tres mujeres que hacen teatro, música espectaculares. Y luego el conocidísimo Aramalikian. Gracias. 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 Gracias.